¿Qué onda banda de paréntesis? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ya tenemos el nuevo Honor 9A, este teléfono de gama de entrada Que ya está en México, vamos a hacerle un unboxing Muy bien amigos, vamos a configurarlo rapidísimo y les platico mis primeras impresiones Pues bien amigos, ya tenemos el teléfono configurado Y de lo primero que te quiero platicar es de la pantalla Es una pantalla de 6.3 pulgadas full view con resolución HD Es una pantalla que me sorprendió, tiene un muy buen nivel de brillo También tiene una saturación de colores bastante intensa Cuando salí para probar un poquito sus ángulos de visión La verdad es que se ve bien, cuando la luz le está dando directamente no tiene broncas Y en interiores se ve mucho mejor Otra cosa interesante de este teléfono es que tiene una batería de 5000 mAh Imagínense, combinado con que tiene una pantalla HD Pues seguramente la autonomía va a ser muy atractiva Eso sí, no tenemos carga rápida de ningún tipo Una pregunta que llega mucho es que si el teléfono tiene doble SIM Y para que lo vean de una vez ustedes mismos Vamos a sacar la bandejita Acá tenemos doble SIM efectivamente Y también tenemos micro SD Que dicho sea de paso, este teléfono es compatible con micro SD De hasta 512 GB Entonces si ustedes necesitan más espacio No van a tener mayor problema En la parte de atrás tenemos sensor de huellas dactilares Aquí justo en medio Y también vamos a tener reconocimiento facial Como pueden ver, ese es el reconocimiento facial Cuando hay buena iluminación Y es lo que ustedes están viendo en este momento Funciona muy bien Y el lector de huellas dactilares Como siempre con los teléfonos de Honor Es bastante rápido, bastante preciso En su interior vamos a encontrar el procesador Helio P22 Este procesador de MediaTek de 8 núcleos Que viene acompañado con Android 10 Y la capa de personalización de Honor Magic 3.1 Es una capa de personalización que se me hace muy similar a MIUI de Huawei Limpia, minimalista, tiene una que otra función interesante Como pueden ver, acá este teléfono tiene los Huawei Mobile Services Acá tenemos la App Gallery Con ya varias aplicaciones disponibles para todos los usuarios Y en caso de que tú quieras descargar aún más aplicaciones Pues tenemos AppSicker Yo les recomiendo que usen esta aplicación Tenemos un video en paréntesis para que le vayan a echar un ojo En la parte de atrás también tenemos la triple cámara Es una cámara con un lente principal de 13 megapíxeles Focal 1.8 Esto quiere decir que es un focal luminoso Es un focal que te va a permitir tomar buenas fotografías También tenemos un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y un lente ultra ancho de 5 megapíxeles Esta configuración me gusta bastante Personalmente no uso tanto las cámaras macro Yo sí prefiero tener un sensor de profundidad Y un sensor gran angular Como es en este caso Lo vamos a estar probando a ver qué tal son los resultados Hablando rápidamente del diseño Es un teléfono que se siente robusto Se siente bien en la mano En la parte de atrás tenemos un acabado bastante brilloso Pero muy juvenil Se me hace que sería ideal para una persona que va entrando en el mundo de los smartphones Tal vez una persona muy joven Pudiera tener este teléfono Y se vería pues sí justamente como muy muy cool Y en la parte de abajo vamos a encontrar lo que es el altavoz También encontramos el puerto USB Que en este caso tenemos un puerto micro USB Y tenemos el jack de 3.5 para conectar audífonos Finalmente ya para ir cerrando Tenemos 64 GB de almacenamiento interno Y 3 GB de memoria RAM Pero como les menciono es compatible con micro SD de hasta 512 GB Entonces en este apartado me parece que vas a estar muy bien cubierto El precio Este teléfono ya está disponible en México Y tiene un precio de 4,299 pesos La verdad es que Honor siempre se ha caracterizado Por ofrecer equipos con una muy buena relación calidad-precio Y en este caso no es la excepción Déjame aquí abajo en los comentarios que te parece este teléfono ¿Te gustó alguna prueba en específico? Tal vez de rendimiento, tal vez las cámaras Espero que te haya gustado este video Si te gustó dale like Compártelo con esa persona que está en búsqueda de un nuevo teléfono Y ya sabes que si quieres saber más de autos, tecnología y videojuegos Quédate aquí en paréntesis.com Nos vemos amigos, bye